Julio Una mañana desperté y no estabas no, no, no Y la sonrisa se me fue por la ventana mientras que Llorando voy por ti, tú vives muy feliz Este era de mí, oh Dios, no encuentro solución A este dolor, a este dolor, no encuentro solución Ya sin tu amor, ya sin tu amor Porque ya no puedo más aguantar esta soledad Solo le pido a mi Dios que yo te pueda olvidar Busca un nuevo amor, otro que me dé su calor Pa' que me ayude a olvidarte, vos me causaste dolor Hoy mi teléfono sonó, escuché una hermosa voz Era la voz de un nuevo amor, que quiere mi corazón Y lo pensé, le voy a dar, hay una oportunidad Con más dolor, voy a cambiar, descaré yo el miedo de volar Y llegará este día que soy, en que tú me verás feliz Y no podrás Y llegará ese día en que tú me verás feliz Y no podrás Y no podrás Acercarte Porque ya no puedo más aguantar esta soledad Solo le pido a mi Dios que yo te pueda olvidar Me va a poner otro que me dé su calor Pa' que me ayude a olvidarte, pues me causaste dolor Y llegará ese día en que tú me verás feliz Y no podrás Acercarte a mí Porque tú me hiciste sufrir Me hiciste sufrir Escucha esto El grupo de coronel ya ganó la batalla Gaviria y Malbert tiraron la toalla Te doy gracias a toda la gente presente Y a mi Dios que está allá arriba Gracias Julio, ganador en esta final del Factor X Señores, Jackson, Anabella, gracias por ser tan efusivos Julio, nuevamente Felicitaciones Un mensaje para tu familia, Julio Un mensaje para mi familia Por ese micro Mami, este Valió la pena luchar, ¿lo oíste? Valió la pena Insistir en mi talento Yo sé que tú no querías que Que cantara a veces ni nada Pero valió la pena Y gracias a Dios apareció esta oportunidad del Factor X Y gracias a toda esta gente que me enseñó muchas cosas Y le dio la oportunidad a ustedes también de que compartieran conmigo Y a toda Colombia De verdad muy contento, emocionado Y se cumplió mi sueño Y tengo que llevarlo hasta el final Y espero que todo lo que vengan adelante les guste Gracias Gracias Julio, lo mejor para tu familia, para tu mamá, para los tuyos y para tu profesión Muy bien, a ustedes muchas, muchas gracias por acompañarnos Por estar tan pendientes de todas estas galas aquí en el Factor X Nos veremos seguramente en una próxima oportunidad Adelante, bueno Esperemos Factor X nuevamente Un abrazo a todos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Gracias!